Aquí tenemos la receta del día, papel y lápiz apunten los ingredientes. Calentado paisa, estamos hablando de platos muy representativos de esta región de Antioquia. Y necesitan arroz, carne de res, chorizo santa rosano, fríjoles, hogado, huevos, papa sabanera, plátano maduro, aceite, pimienta, sal y cimarrón. Les repito los ingredientes, arroz, carne de res, chorizo santa rosano, fríjoles, hogado, huevos, papa sabanera, plátano maduro, aceite, pimienta, sal y cimarrón. Ya aprendieron a hacer una buena bandeja paisa, hoy tenemos el calentado paisa. Cita con el chef. Buenos días, mi nombre es Néstor Castro, jefe de cocina de Reservantes Chinchombia, en el cual nos encontramos hoy, porque le vamos a preparar uno de nuestros platos de nuestra carta, que es un calentado huevo, o un calentado paisa. Los ingredientes son arroz blanco, carne de res, chorizo santa rosano, fríjol, ojo o guiso criollo, huevo, papa sabanera, plátano maduro en cubitos, aceite, pimienta, sal y cimarrón. Cogemos la carne, la marinamos con pimienta, sal, mezclamos y la llevamos a la salsería. Y el chorizo santa rosano. Estamos muy bien, vamos salteando, tomamos los cubos de plátano maduro y los llevamos a la freidora. Teniendo la carne y el chorizo ya dorados, seguimos con el siguiente ingrediente, que es los fríjoles previamente cocinados. Le ponemos ojo. La papa sabanera la cogemos, la partimos en cubos. Y se la incorporamos al calentado. Seguido le ponemos el arroz. Mezclamos muy bien. Tomamos el cimarrón, hacemos una envoltura para luego cortar en julianas. Y se lo incorporamos como último ingrediente a nuestro arroz o calentado. Vamos a emplatar nuestro calentado huevo o calentado paisa. Lo finalizamos con huevo y los trocitos de plátano maduro. Estamos trabajando un calentado con ingredientes totalmente frescos. Lo pueden venir y degustar en nuestro restaurante Chichombia, en el barrio La Macarena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!